Con una inversión total de 12.000 euros, estos trabajos permitirán no sólo ahorrar en la factura energética del ayuntamiento, sino también reducir la contaminación y mejorar la visibilidad en la zona. La teniente de alcalde, delegada de eficiencia energética, Belén Jiménez, ha visitado estas calles mientras se llevaba a cabo la sustitución de luminarias. Recordó que la semana pasada terminaron en la barriada de los pescadores de Torreguadiaro y en Pozo del Rey, en Campamento, y ahora era el turno de las calles La Ermita y Fuentecilla del Soldado. En total, en la actuación de esta semana vamos a hacer un cambio de 30 luminarias con una inversión total de unos 12.000 euros y que viene a favorecer en la facturación del ayuntamiento, en el ahorro energético, la contaminación lumínica y sobre todo también darle mayor visibilidad a la zona para que los ciudadanos y ciudadanas puedan tener mayor visibilidad en las calles de nuestro municipio. Esto también implica una mejora en la red eléctrica, de tal forma que la fluidez en sus instalaciones es mucho mayor. Así que iremos siguiendo esta línea de trabajo para ir reforzando todas las zonas que aún quedan por cambiar en nuestro municipio.